Saludos mi gente, mira por qué tantos días cortando planchas de zinc, mira como quedó esto. Ya puedo decir que quedó esta sección, tengo 5 secciones aquí en la casa, pero esta sección ya quedó como yo quería. Ya lo que falta es fijar las planchas de zinc a la jaula, pero cada jaula tiene su columpio, tiene su techito, así bonito. Obviamente las planchas de zinc no son nuevas, pero se ve bien. Y aquí estamos con esta sección, que la estamos utilizando para los gallos que se van a emplumar, los gallos que no van a pelear, estos pollitos que se acaban de recoger del patio para que se hagan gallos. Y tenemos esta sección para eso, quedó bastante complacido como quedó. Son animalitos que se recogieron hace un mes, hace 3 semanas, 4 semanas, bla 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 bla, y los que no pues para emplumar. Quedé bien, bien complacido. Todavía ya falta recoger esa sección y el ganchón adentro terminar de acomodarlo, pero eso es otra cosa. Y los de ahí arriba, pues la sección de la jaula al natural está súper nítida. Quedé complacido con esta. Ya lo que falta es recoger un par de cositas y queda. Pero por ahí va un poco a poco. Ahora los gallos se están emplumando y están feitos. Por ahí vamos. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Falta recoger este gebulo y picarle esas planchas de zinc y bla 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 bla, pero... Mira cómo va quedando. Solito, al pulmonillo, poco a poco. Vamos activo. Gracias. 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 Gracias.